Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a un día más de la Feria del Libro y hoy tenemos con nosotros a nuestro amigo Hipólito, que los que le acompañamos en la última presentación del libro prometió convolver y hoy lo tenemos aquí en mucho menos tiempo del que dijo. Y para nosotros un orgullo, pues no solamente por ser persona del Ayuntamiento, sino por su aportación a la cultura y a la historia de Nerva. Ayer también tuvimos una presentación vinculada a las enseñanzas medias en Nerva y a lo largo del tratamiento del tema, pues hacíamos nuestro, como fue el que hoy tuviéramos tantos centros educativos aquí en nuestro municipio y que toda la historia tenía que ser conocida por los jóvenes y hacerla nuestra, enriquecernos de ella y darla a conocer y que fuera una seña de identidad para el futuro. Y hoy con la mina, pues sucede lo mismo. Tenemos historia minera, somos pueblo minero. Yo, por lo que he leído desde que llegué aquí a Nerva, hubo muchos años de lucha, muchos años para ir al frente y sacar a este pueblo adelante, para las mejoras laborales y todo tipo de lo que suponía un desarrollo y un avance. Y hoy Hipólito en su obra, pues se hace eco de un momento histórico en el municipio y que ha marcado, ha marcado un hito, y que hoy, pues mirando para atrás, podemos dar gracias de que todos esos movimientos revolucionarios, pues han hecho que vayamos en desarrollo y que alcancemos metas que en un momento dado eran casi inalcanzables. También tengo que decir que muchas de las personas que están aquí forman parte de esta obra y también debemos agradecer a todas ellas, pues esa lucha que muchas veces, si no fuera por ese grito de rebeldía al que muchas veces hacemos referencia, pues nos tendríamos que conformar y la vida no puede ser conformista. Tiene que ser libertaria y un grito hacia adelante para que tengamos, pues, una estabilidad. Así que le doy ya de antemano la enhorabuena a Hipólito. Él ya detallará mucho más lo que es el contenido y sé que nos llevamos un trocito de nuestra historia a casa para que en el futuro, pues, nuestros más chicos lo lean y conozcan lo que ha sucedido aquí. A todos agradecer vuestra asistencia y vuestra colaboración en este día y en esta tarde lluviosa que hemos hecho todos un esfuerzo por venir, pero sé que merecía la pena. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues, yo la marcha no la seguí, o sea, no la hice, no hice la marcha día a día, pero bueno, como fotógrafo y como miembro de la buen caminera me tenía que sentir identificado con ella y tenía que actuar, ¿no? Entonces lo que yo hacía era que toda la noche cuando cerraba la tienda cogía mi cámara y me iba donde estaban los mineros acampados, ¿no? Recuerdo la primera noche me gané una bronca impresionante del amigo en paz de cáncer José Luzano porque se me ocurrió llevarle una botella de aguardiente para que se tuvieran tomado la copita y me eché una bronca impresionante por el acto aquel, ¿no? Entonces, bueno, pues, la marcha está ahí, el libro está ahí para conmemorarlo y podemos ver fotos y escucharlas y demás, ¿no?, y leerlas. En febrero de 2022 conmemoramos 20 años de los acontecimientos históricos para la buen caminera de Ritinto y la franja perítica de Huelva. Por un lado, conmemoramos la grandiosa acción llevada a cabo por los mineros de Ritinto, Almagrera y Bolidén Apirsa, como siempre, la clase trabajadora luchando para defender sus intereses. Intereses que de justicia a todo ser humano deben de corresponder y que, una vez más, se tienen que defender con acciones de protesta porque los gobiernos y las empresas siempre van detrás de las leyes y los convenios que deberían de prevalecer con el derecho de todo el mundo a un puesto de trabajo y dignamente remunerado. Pero nuestra cuenca minera, todo lo que ha logrado, lo ha logrado siempre con movilizaciones, encierro, protesta y reivindicaciones por la consecución de un mundo mejor. Recuerdo, haciendo la foto de esta marcha ya en Sevilla, que tuve que adelantarme porque necesitaba entrar en un servicio, y al salir estaba escuchando los petardazos. El dueño del bar le pregunta a un cliente que acaba de entrar ¿Qué está pasando? ¿Qué son esos estruendos? Algo que le responde este hombre. Esos son los mineros de Ritinto. Esos tienen dos huevos. Verás cómo esa gente consigue lo que piden. Bueno, ahí se cuenta todo y la mayoría de vosotros sabéis cómo fue el resultado de todo. Pero por otro lado también estamos conmemorando una gesta radiofrónica protagonizada por una minera radio, capitaneada por el amigo Juan Antonio Hipólito, y gesta que hizo contar y mantener en contacto a todos los miembros de la cuenca minera, a todos los mineros, con sus familiares y con todos los vecinos y que estuvieron aquí mientras que los mineros marchaban a Sevilla. Con el exiguo equipo del que disponía, con mucha voluntad y con un gran equipo humano de colaboradores, se consiguió una verdadera comunión entre el minero y la comarca. Todos los domicilios, todos los comercios, tenían encendido a sus equipos de radio para saber los pormenores de esta marcha, para mandar ánimo y apoyar a sus mineros. Hoy, 20 años después, y gracias a los archivos de Onda Minera y de Fotodagón, y gracias a las nuevas tecnologías, podemos volver a vivir, revivir, recordar aquellas gestas, a aquella marcha minera que hoy forma ya parte de la historia de nuestra cuenca minera y de las muchas reivindicaciones. Y por eso, de las nuevas tecnologías, no solo podemos leerlo y verlo en fotografía, también podemos escucharlo. Sinceramente, creo que estamos ante un documento para ver, leer, visualizar y escuchar que merece la pena conservar para generaciones venideras comprendan y entiendan la historia de nuestra cuenca minera. Muy bien, Aragón. Yo soy el que... Bueno, pues muy buenas tardes a todo el mundo, y antes de nada, disculpen si tengo pausas. Son pausas involuntarias. Pues, al entrar aquí, me he puesto tremendamente contento de encontrar a muchos compañeros y compañeras que no solamente han estado en esta marcha, sino que han estado muchos años antes, porque llevábamos tiempos de pelea aquí de miedo interminable. Y al abrazarme con ellos, me he puesto así de corto. Así de corto. Les estoy pidiendo a los más jóvenes a ver si nos organizan, pues, una comida o alguna historia, porque los más viejos ya no podemos. Así que los que estáis por ahí, de Zalamea, de Campillo, de Nerva, de Río Tinto, que ayer aquí en Río Tinto también hubo su historia de ese localismo, ¿no? De Nerva, de Río Tinto, que es, bueno, las cosillas de los pueblos que hubo algunos que se enfadó, pero, bueno, eso es bueno que haya distintas opiniones. Bueno, pues nada, a los compañeros y a las compañeras, a los amigos y amigas que siempre hemos estado en esta historia, un abrazo fortísimo. Bueno, cuando Hipólito me escogió, me eligió, no sé por qué, para que le hiciese el prólogo del libro, pues yo lo vi magnífico, porque era una aportación a la gran historia que tiene Nerva. Nerva es un pueblo muy joven, ¿eh? Desde el 7 de agosto de 1885 hasta hoy, nada y menos en la historia. Es un pueblo muy joven, pero en ese tiempo se condensa una actividad social acojonante. Probablemente como en España no ha habido ninguna otra. Y lo digo, pero sin ningún tipo de rubor, sabiendo que en otras partes de España ha habido muchos problemas. Y la actividad sindical de Río Tinto, probablemente si tuviese la difusión suficiente, fuese un ejemplo de cómo se puede hacer sindicato, como se puede hacer sindicalismo, sin recurrir a la violencia. Y eso no lo hemos inventado nosotros. Lo inventaron los que vinieron anteriormente, desde aquel 4 de febrero de 1888, donde ametrallaron a la gente allá en la plaza de Río Tinto, que ya no existe, porque no querían inhalar a un hídrico sulfuroso, le rompían los pulmones y además lo dejaban sin trabajar ese día y sin cobrar cuando había mucha hambre y mucha necesidad. Por lo tanto, el trabajo de Hipólito viene a una parte de la historia, mucho más reciente, indudablemente, a poner sobre la mesa, de que aquí deben de conocerse cosas. Deben de conocerse cosas porque la historia deja para los demás algo que pueda ser asumible, ejemplarizante y otras que pueden ser tirarlas por la basura. No vamos a, aunque estemos en un foro, que yo creo que casi todo el mundo va por ahí, no vamos a ensalzar el franquismo, pero sí tendremos que ensalzar otras partes de la historia que nos enseña, que nos da ejemplos de solidaridad, de responsabilidad, de compromiso. Y eso sí que se ha tenido aquí. Nerva, el distinto en los otros pueblos. Bueno, pues la marcha esta no fue el colofón, porque todavía se siguió, no fue el colofón, pero sabéis, o casi todo el mundo sabe, que aquí a partir del noventa y pico, noventa y dos, noventa y tres, pues los norteamericanos quisieron cerrar la mina y toda la gente a la calle, ¿no? Lo que siempre se propone. Pues unas prejubilaciones, unas recolocaciones mínimas en otras partes y los demás, pues a la calle, a su indemnización y a la calle. Eso significaba, pues, del orden de 300 trabajadores que iban a la calle, pues con las indemnizaciones pertinentes y otros 300 o 400 de empresas auxiliares que eso sí que no cogían nada, porque no pertenecían a la empresa. Y, pues, planteamos desde aquel momento el fue idea de comisiones obreras y la OJT, pues, lo apagó de que teníamos que hacer algo extraño, raro, porque a nadie se le ocurre plantear quedarse con una mina que los grandes financieros querían cerrarla. Y se le metió en la cabeza que, pues, tendríamos que hacer algo raro. Y algo raro era quedarnos con la mina y a ver cómo nos defendemos. Es una idea que no fue políticamente aceptada por nadie, y lo digo por nadie, en todo el arco de la derecha y la izquierda, ni aceptada por los sindicatos. Y también digo los sindicatos, ni por comisiones, ni por UGT, que eran los mayoritarios. Siempre hay dudas en esas cuestiones y nuestro sindicalismo en aquel tiempo, el sindicalismo de altura, estaba excesivamente burocratizado para entender que había que buscar otras soluciones. Nuestro objetivo en el trabajo es que buscar por donde. no quiero alargar el tema porque se sabe aquí por todos los cirios que tuvimos hasta que convencimos a los americanos de Freeport Manmoran, que se había quedado con la fundición, que era la joya de la minería, no de la corona, de que su mejor decisión era traspasarnos la empresa saneada, eso sí, y nosotros tirar para adelante. tuvimos mala suerte porque los precios del cobre que se gestan día a día en la Bolsa de Metales de Londres pues se vino hacia abajo de una manera vertiginosa. Hoy, ahora tomando un cafelito ahí Hipólito que tiene buena memoria y como un periodista pues tiene tres buenos datos, aunque eso ya lo conocía, ¿no? Que el precio del cobre se pasa de 1.200 dólares la tonelada a 10.000 que está hoy. Eso para unos costes pues prácticamente iguales los de hoy que los de antes, ¿no? Se puede aplicar el índice de precios industriales pero básicamente entonces esa diferencia de precios hace que hoy la mina, la misma mina que teníamos nosotros con los mismos perdón, con los mismos con los mismos costes e incluso con menores leyes estén ganando dinero a expuerta, como si esto fuese un narcotráfico pues exactamente igual y a nosotros tocó la parte más jodida del tema bajo precio prolongado unos pocos de años y a ellos a los que lo han comprado ahora después de años después de del golfo del director que tuvimos aquí que están carcelados por todas esas historias que conocéis y que yo conozco pues a ellos le ha tocado la lotería porque se han quedado con una mina que nosotros no quisimos revender que podíamos haberlo hecho haber cogido seis mil hectáreas de terreno que teníamos pues ponerla a la venta el concentrador ponerla a la venta la mina ponerla a la venta y el mayor valor que tiene hoy la mina son las presas de residuos o sea que también si no hubiese tenido presas de residuos no se abre entonces bueno pues nosotros creíamos creemos todavía a pesar de que ya sea muy lejos que era necesario tener la mina abierta para que la gente futura para que con la mina cerrada sabéis que aquí por mucho naranjo que haya no da para la población de la cuenca eso es bueno se está viendo que es un referente la tendencia democráfica de la comarca no que es lo que marca se perdió el 20% de la población con la mina cerrada es lo que marca si hay una actividad que coja y retenga la gente joven pero cuando se pierde eso es porque no hay oportunidades absolutamente en ese contexto pues ya digo que hubo muchos follones cuando ya en el 98 estábamos dando las boqueas y bueno pues tuvimos que cerrar porque era imposible y os podéis imaginar a los que habíamos metido a todos los trabajadores en ese lío y sin poder cobrar mes tras mes lo que estábamos sufriendo de ahí viene y no es malo referirlo aquí que tenemos un amplio auditorio el proceso del vertedero no nada más quiero referirme a ello en un par de de palabras el vertedero se montó pues porque necesitábamos montarlo no nosotros sino necesitábamos montarlo hicimos un gesto de solidaridad porque las industrias todos tenemos coches y tenemos aire acondicionado y tenemos esto y aquello a lo cual no queremos renunciar pues a eso hay que darle una salida desde que se hace la fábrica hasta que se tiene el producto y si nosotros en casa tenemos váter es porque comemos y tenemos que ir al bate y eso viene explicado y si vamos al bate y si todos lo lo hacemos y lo tiramos al río pues beberemos bacterias ¿verdad? entonces tuvimos que hacer ese sacrificio que fue no fue comprendido pero que eso salvó salvó muchas nóminas salvó a mucha gente no pudimos salvar pues a quien tenía a sus hijos estudiando y tuvieron que retomarlo traerlo de Huelva de Sevilla donde estuviera la universidad hacia acá porque no daba para eso pero resistimos y en esa ida de Greca con las administraciones bueno pues llegó esta ida a Sevilla que era una más de las que habíamos tenido pues en Huelva en donde fuese pues siempre estábamos peleando con las administraciones estamos peleando y diciéndoles clarísimamente que iba a ser con la cuenca minera no con los trabajadores de Rio Tinto no la cuenca minera indudablemente la mina era pues el símbolo y no solamente el símbolo sino la actividad que ocupaba plantilla directa pues a casi 600 personas 600 familias hay que decir y después pues las empresas auxiliares y de ahí procede bueno no quiero referirme más el cierro en la mancomunidad aquí allá Greca por todas partes en Pozafredo en Pozafredo si es es una continuidad me acuerdo que ya no es de esto pero que si debemos de enorgullecernos que el hospital que hay aquí lo consiguió pues el pueblo el pueblo de Nerva del Tinto de todas partes el hospital aquí no se iba a hacer ni por asomo pero recuerdo que se mató un compañero nuestro eso fue ya pues no sé en los 80 o en los 79 por ahí Anul Domínguez Anul Domínguez y no querían se cerraba ya el hospital minero pues y se formó aquí el cipi zape las manifestaciones y se les dobló la mano a la administración que no quería hacer hospital y se hizo hospital ahora debemos de conservarlo porque se lo llevarán si no se lleva el hospital al completo se lo irán seccionando poquito a poco y quedará ahí un edificio prácticamente vacío pues tendréis que defenderlo a mí se me queda no me queda bien bien pues no os voy a cansar más porque si no esto va a ser eterno efectivamente yo me he quedado Antón entonces la marcha la marcha Sevilla pues tiene una connotación del 36 donde se se formó otra marcha el 18 el 17 de julio del 36 ya sabéis que salió la la tarangana en en África lo primero que hicieron en Ceuta es coger al general en jefe que de Ceuta que era que no se sumó al alzamiento y se lo fusilaron inmediatamente el 18 fue la asonada grande y el 19 pues había ya una columna en Sevilla en Sevilla no sé claro dispuesto a defender la democracia defender la república defender las cosas que se habían conseguido en tan poquísimo tiempo bueno pues esa marcha esta marcha minera es un precedente de esta en esta no llevábamos explosivos ni ni tuvimos yo diría no no nos atacaron allí con armas pero cuando llevábamos a la pañoleta yo creo que sí tuvimos un asalto que ahora lo comentaremos aunque sea brevemente entonces pues esta lo que se relata lo que la radio de Nerva lo de Hipólito que lo ha trasladado aquí magníficamente pues saca esa parte de la historia grande de Nerva grande muy densa muy extensa muy ejemplarizante pues saca esa parte para que al menos se conozca pues los que no la han vivido lógicamente y los que están fuera que están deseando de conocer cosas de Nerva en este caso es de la de la comarca ¿no? sí de conocer cosas y de transmitírselo a su a sus hijos y a sus nietos en este caso a sus nietos y refleja pues la voluntad de muchas personas de hombres y mujeres de no conformarse con el presente y el futuro que presentaban las administraciones las dos administraciones la administración autonómica y la administración nacional eran de distintos signos uno era del PP otro era del PSOE pero los dos iban al mismo ánimo la empresa hay que cerrarla porque según los cánones del capitalismo esto no deja beneficio esto no es más que deja problemas que la gente va a la calle pues que vaya pondremos parche pero esto ha pasado hay que cerrar pues nos contó si iba a decir Dios ayuda no porque Dios no suele ayudar mucho a a los que lo necesitan porque vamos a decir otra cosa ¿no? pero ahí estaba la voluntad de mucha gente de que no nos impusieran el paro que no nos impusieran el estar ahí mendigando continuamente lo único que queríamos era trabajar y con el producto de nuestro trabajo pues seguir viviendo con las dificultades que hay llegar a finales de mes o diciéndole a la tienda del lado que que espere al cobro que eso se ha hecho muchísimas veces eso se traslada en el libro se traslada ese acto de unos pocos días de sacrificio pero también de compañerismo ¿eh? porque cuando hay movimientos de este tipo hay una atmósfera especial de decir aquí estamos y nos apoyamos unos a otros yo le agradezco a Hipólito de que se haya decidido con los conocimientos que él tiene hacer cosas así y se lo demando no sé si habrá por aquí historiadores que sí supongo que habrá yo les demando que curquen en la historia de Nerva la historia de la cuenca minera porque eso es un servicio no solamente a la cuenca minera sino un servicio a todo el país a la clase trabajadora a los a los mangantes que hay por ahí con comisiones de no sé cuántos millones no es un servicio para ellos pero para nosotros sí es un servicio conocer lo que se ha hecho lo que se ha perdido lo que se ha ganado y sobre todo lo más que se ha ganado es la dignidad de no arrodillarse ante nadie ni político ni capitalista ni su puñetera madre aquí estamos y si tenemos que morir pues morimos pero bien alto muchísimas gracias perdón antes de nada quiero pediros disculpas por el retraso que ha sufrido el acto y es un placer en un día tan desapacible como el que tenemos hoy ver este salón del Museo Vázquez Díaz de Nerva como está es muy emocionante antes de nada quisiera dar las gracias a todas las personas e instituciones que han hecho posible esta nueva obra desde nuestros patrocinadores la Fundación Atalaya Río Tinto Insersa Snell Calderón Estudio que se ha encargado del diseño y la maquetación como ha hecho con las anteriores obras en fin todas las personas instituciones que han estado involucradas de alguna manera en llevar al papel aquella emocionante historia de hace 20 años por supuesto a mi amigo Aragón por cederme esas fotografías tan ejemplarizantes que acompañan el libro no se lo pensó un minuto cuando cogí el teléfono y le dije Aragón necesito necesito esto me dice pues aquí está lo que haga lo que haga falta y además de una forma desinteresada a Ricardo Vallejo cuando le solicité hacer el el prólogo que tampoco lo pensó un minuto aquí estamos lo que haga falta Hipólito en fin la verdad que es de agradecer yo lo agradezco en el alma y sabía que iba a ir a estar ahí de mi ayuntamiento de la concejalía de cultura del ayuntamiento de Nerva Lola os tenéis que sentir orgullosos nos tenemos que sentir todos orgullosos de la feria del libro que estamos haciendo en este pueblo porque poquitas localidades de estas características pueden llevar a gara de que se presenten cuatro libros cuatro libros de autores de la zona en una semana del libro aparte de todas las actividades que se llevan desarrollando ya desde que comenzó pero cuatro libros o sea yo cuando lo comentaba ayer en Huelva se llevaban las manos a la cabeza y decían pero que me estás diciendo cuatro libros y digo si cuatro libros uno detrás de otro además vamos bueno la semana que viene será el de Mario Rodríguez no pero ayer estuvo Antonio hoy estamos nosotros y mañana estará el amigo Carmelo presentando el suyo pues eso habla de la cultura también que tiene este municipio y es de agradecer también bueno mirad a ver para un para un nieto y para un hijo de minero mi padre está aquí presente y muchos sabéis que que se llevó cuarenta años en corta atalaya pues para un nieto y hijo de minero repito no hay mayor orgullo no hay mayor satisfacción que haber caminado al lado de vosotros de muchos de aquellos marchantes están aquí y veo sus caras no hay mayor orgullo que haber caminado al lado de de vosotros además me hicisteis sentir como un minero más eh al rato prácticamente de estar en en la marcha y esa marcha fue producto como ha venido comentando Ricardo de unos meses de unos años anteriores en el que la radio de Nerva con ese nombre y con el apellido que nos bautizaron onda minera pues no teníamos que menos vamos que con ese nombre y ese apellido que estar al lado de los mineros en todas las movilizaciones en todos los cortes de carretera cuando se bajó a Pozado eh Alfredo la primera vez que yo bajaba contra minas Ricardo pues yo la mina la visité con mi padre que me llevó a los camiones esos inmenso que conducía y era yo un crío y ni siquiera llegaba a alcanzar el diámetro de la rueda ¿sabes? y cuando bajé al interior de la mía y ya en el piso cero otros 500 metros de profundidad bueno fue alucinante ¿no? la manifestación que vivimos en Huelva donde estuvo también la radio presente y llega la marcha la marcha minera en una situación muy crítica que vivían no solamente los mineros sino toda la sociedad comarcal con un paro galopante con un 50% de desempleados en la comarca sobre todo con las mujeres y los jóvenes que eran los colectivos que más estaban sufriendo ese paro con la mina ya prácticamente cerrada a cal y canto y nos planteamos en nuestro equipo oye los mineros salen andando pues habrá que estar con ellos también ¿no? decido yo ir andando con vosotros pero en la emisora de radio se queda un equipo de colaboradores de 10 personas que me ayudan en todo momento a hacer esa maratón de más de 100 horas ininterrumpidas de radio pues una hora tras tras sotas y lo preparamos a conciencia buscamos relatos de textos de minería canciones de minería poesías relacionadas con la minería todo eso para acompañar la retransmisión que iba que iba a hacer yo y que partió de ese de ese río tinto y yo quisiera compartir con todos vosotros recordar y además aquí también en cualquier momento podéis intervenir si os parece bien pero son algunas cosas que quiero recordar y que se llevarán para siempre ¿no? o me las llevaré para siempre y todas con una emoción tremenda porque aparte de la carga reivindicativa que tenía en sí por su puerto la marcha que lo tenía de reivindicativa de rebeldía de compañerismo y solidaridad como yo jamás en la vida lo había visto o sea yo salí de allí con un máster de solidaridad y de compañerismo como jamás he visto vamos de hecho cuando terminó la marcha me afilié a comisiones obreras a la semana sí, sí, sí a la semana y además estuve con José Lozano que en paz descanse que fue presidente del comité de empresas del ayuntamiento de Nerva pues tres legislaturas que con José Lozano conseguimos un convenio laboral alcalde que todavía está en vigor el del 2008 será bueno el convenio del 2008 que todavía está en vigor y lo conseguimos con José Lozano de presidente pero quiero recordar algunos detalles de la que da marcha cuando arranca la marcha el día 7 de Río Tinto e iniciamos la maratón y la iniciamos con los versos de José María Morón de Minero de Estrella bueno lo estoy recordando y se me ponen los pelos de punta ahí empieza como decir una experiencia de esas que dejan huella para siempre y está cargada de momentos muy emotivos por ejemplo a la salida Ricardo que hicisteis de Río Tinto y nada más salir y cruzar el colegio de los críos de Virgen del Rosario me parece que se llama el colegio de Río Tinto y escuchar a esos críos pequeñitos decir mineros estamos con vosotros aplaudiendo dándole ánimos críos que estaban en el parque y que eran ya conscientes críos que ahora tendrán pues yo que sé 27 años 30 años tendrán y que eran ya conscientes de la importancia que llevaba aquella marcha el llegar a Nerva el recibimiento que le hacen los alumnos del Instituto Vázquez de Nerva también y los del coro de Nerva a la entrada de los mineros los chavales del Instituto dejando las clases para acompañar a los mineros la recepción que le hacen en el ayuntamiento de Nerva con el alcalde José Villalba bajando y diciendo venga vamos para arriba que estamos celebrando pleno el momento en el que el alcalde Villalba te da la bandera de Nerva y la desplegáis juntos bueno yo aquí no tengo que descubrir los roces y la rivalidad política entre Ricardo Vallejo y José Villalba de todos conocidas pero ese momento de unión cuando Villalba le daban la bandera a Ricardo la desplegan juntos y le dicen esto para que lo llevéis Ricardo la llevaremos hasta Sevilla bueno esos son momentos cargados de generosidad de solidaridad como yo jamás he visto en la vida y ya desde ahí con el micrófono en mano metiéndose a todo el que iba por delante y contándonos lo mal que lo estaban pasando recuerdo ese camino hasta prácticamente la salida de Nerva preguntando a todas las personas a todos los vecinos que iban acompañando a los mineros y contándonos lo mal que lo estaban pasando y son cosas que yo empecé a cargar en la mochila y que iba cargando la mochila cada día que iba acompañándo que por cierto yo no sé porque lo sabía muy poca gente que ellos lo llevamos muy en secreto yo creo que ellos descubren que yo les fui a acompañar ya cuando cruzo el puente de Jarrama y sigo con ellos andando y uno me dice oye pero tú ¿dónde vas? digo no no yo voy con vosotros pero qué dices niño tú cómo vas sí 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 yo voy con vosotros y bueno no se lo creyeron hasta el día siguiente que ya seguía y seguía y ya bueno ya me trataron como uno más vamos me daban a comer como uno más me curaban los pies como uno más hito que estoy viendo ahí la enfermera de de los mineros que me dejó claro desde el principio cuando yo le puse la primera vez el micrófono y le digo bueno estamos con la enfermera de la empresa y me dice quieto ¿cómo que la enfermera de la empresa? no 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 yo estoy aquí como enfermera de mi compañero de los mineros no de la empresa y yo me quiero y yo pues ole tú ¿sabes? y el cuidado y el esmero con el que hito curó los pies de esos mineros perdón un momentito dime tal vez has dicho que hito está por aquí si está hito no te vayas sin saludar me puedes estar bueno hito y el doctor Macías me parece que era ¿verdad? ¿verdad hito? eso es eso es bueno con un cuidado con un esmero con que al tercer día se me olvidó a mí lo del pronunciador hito y el tercer día hizo un sol pero de justicia y bueno ya cuando cuando llegamos a la Pajanosa creo que era y yo narrando los mineros acaban de llegar vamos a descansar ya los rostros con el del calor enrojecido tal y pasa uno por delante y me dice pero tú te has visto la cara digo no ¿por qué? me dice yo llevaba una sudadera roja y me dice pero si estás igual que la sudadera que llevas ¿sabes? y automáticamente acude ahí por favor que me he quemado la cara me echó crema de atlanta en fin y esos potajes esos cocidos que hacía Salvador que no sé si está por aquí pero bueno increíble ¿no? y ese caminar diariamente y ese ir contándote las historias cada uno de ellos y tú en la mochila con todas esas historias ¿sabes? y de los años que se habían llevado trabajando en la mina y cómo afrontaban ahora la situación que se venía encima y los meses que llevaban sin cobrar y los meses que llevaban en su familia sin ver un una sola peseta un solo euro una sola peseta todavía no había entrado el euro en fin son momentos muy muy duros que están recogidos ahí en este en este libro que es un libro que que viene también a a dar ese valor que tiene la información local como ayer bien decía la secretaria provincial de comisiones obreras en Huelva decía aquí hay una doble gesta está la gesta de los mineros está la gesta laboral la gesta sindical de los mineros y está también la gesta de comunicación porque para una emisora pequeñita como éramos nosotros hacer lo que se hizo era también una una gesta ¿no? y es un libro para ser escuchado este libro lo tenéis que coger y y en la otra mano os tenéis que tener el móvil y ir escaneando los los códigos QR que os van a llevar a un resumen muy pormenorizado de de aquella marcha que que se hizo y en la que vais a escuchar todas las voces todas las voces políticas desde la derecha hasta la izquierda todas las voces sindicales todas las voces asociativas colectivas anónimas de personas que llamaban a la radio conforme íbamos caminando y dejaban sus mensajes porque lograban mantener esa comunicación directa entre los mineros y sus familias estamos hablando de hace 20 años o sea que muy pocos teléfonos móviles había el mío con el que iba yo retransmitiendo la marcha pues la batería se me fue a las pocas horas y si no es por algún minero más que tenía otro móvil ese día ni acabo la retransmisión son anécdotas que iba acumulando o como ya en plena nacional 630 íbamos caminando íbamos contando cada uno pues sus problemáticas y demás y de repente se me sientan todos en la carretera en la nacional 630 esa por la que tú has venido ahora de y me cortan la carretera entera ¿sabes? la nacional 630 y se sientan todos allí y yo ¿qué pasa? que vamos a celebrar el cumpleaños de un compañero bueno eso es lo que hay y se ponen a cantar el cumpleaños feliz a Rafael Pernil 49 años en plena carretera nacional 630 y un colapso del copón y ellos cantando el cumpleaños feliz y aparece Joaquín Santo con una tarta que había hecho salvador bueno yo ya la locura digo pero ¿cómo puede ser esto? es lo que decía Ricardo de la solidaridad del compañerismo y es que era para quedarse flipado para ponerse loco con lo que con lo que se vivía y no fue el único cumpleaños que se celebró así se celebraron unos ¿cuántos? de cumpleaños hubo varias sentadas no solamente no solamente esa pues como digo historias que iba cargando la mochila y que a mí esa mochila ya se me cae y cada vez que que recuerdo esas situaciones que se me ponen los pelos de punta y al final siempre termino llorando desde luego lo hice en aquel momento también y fue la entrada a camas la entrada a camas con ese Nissan Nissan Patro que iba conduciendo José José Palomo por ahí con esa bandera de todos los municipios de la cuenca minera que se fueron sumando día a día con esa historia que iba yo echándome en la mochila día a día de todos estos mineros y de repente la entrada a camas y ver el pueblo entero de camas asomado a los balcones asomado a las puertas aplaudiendo a los mineros gritándoles vamos estamos con vosotros y yo retransmitiendo aquello y diciendo el Nissan Patro entrando por cama con la bandera de Nerva con la bandera de Campos Fríos de que se me ponen los pelos de punta y es por tanta historia que llevaba ya cargada la mochila y cuando estaba viendo esa entrada y ese recibimiento y me estaba acordando de todas las historias que me estaban contando bueno pues ya no no daba más de sí no daba más de sí y al día siguiente la salida de camas hacia Sevilla con esa niebla que hizo Ricardo con ese frío intenso que hizo y ahí estábamos todos en la pañoneta y con esa dedicatoria y homenaje a los mineros del 36 dejándole sus claveles allí porque no se pudo hacer más y nunca lo llegarán a entender ni comprender pero no se pudo hacer ya más y dejando aquel homenaje a los mineros del 36 y uniéndose las marchas mineras que venían de Almagrera de bueno se me ponen los pelos de punta también y bueno ya el desembocar en la plaza de España que recuerdo que se están manifestando también los algodoneros los agricultores menudo el pitote había allí montado y llegan los mineros de Río Tinto con sus explosivos detonando y además en la tanqueta aquella que hizo Antonio Galamina la réplica de Antonio Galamina esa tanqueta espectacular y ven ya detonaciones y bueno los algodoneros allí abrazados con los mineros impresionantes son cosas por cierto esa noche la pasé yo en un saco de domí estrenando el pabellón de cama que me acuerdo que decían hoy vamos a dormir en cama hoy por fin vamos a dormir en cama hoy vamos a dormir en cama y la cama fue en un vestuario del pabellón pabellón por inaugurar que nos dejaron que les dejaron los alcaldes por cierto el recibimiento en todos los pueblos fue ejemplar Ricardo ejemplar de todos los alcaldes de toda la ciudadanía ejemplar y ese día en cama que no sabía ni estrenar el pabellón no, venga pues vosotros lo vais a estrenar y yo con el saco dormía hasta aquí arriba y con naranjo a mi derecha y en Francia a mi izquierda no os quiero contar la nochecita ¿sabes? y 20 personas metidas en ese en ese vestuario y naranjo toda la noche regulando las válvulas que se le iban ¡regula la válvula! ¡regula la válvula! y bueno yo para volerme para volerme loco vamos y ya el último día toda la cuenca minera ahí en la marcha vinieron autobuses de todos los municipios de la comarca se cerraron los comercios porque era lunes y se cerraron los comercios de ese día para que muchos de los comerciantes de nuestra comarca acompañaron a los mineros allí había lo menos 10.000 personas nos reunimos vamos porque a los mineros se le iban sumando cada día por sus familiares sus amigos sobre todo cuando llegó el fin de semana ya no había noche que no les visitaran sus familias ¿no? sus madres sus esposas bueno fue tremendo ya y ya el último día recuerdo ya a punto de entrar a la a la subdelegación del gobierno yo iba siempre con el micrófono detrás de Ricardo digo este es el que me abre paso a mí yo detrás de él ¿sabes? y cuando vamos a entrar en la reunión solamente entran 11 mineros bueno pues venga el presidente del comité de empresas el secretario no sé qué Ricardo para arriba y yo detrás de él y van pasando otros venga pues y yo detrás de él con el micrófono en la mano y me paro en policía nacional ¿sabes? me dice ¿usted dónde va? digo yo con esta gente yo con los mineros no no pero usted qué digo bueno yo vengo con ellos pues vengo contando no pero usted qué bueno yo vengo informando no usted para atrás con el micrófono y casi me quita el micrófono y todo vamos y ya entraste ahí y si llego entra yo ahí Ricardo y retransmito la reunión que tuviste y en directo eso hubiera sido eso hubiera sido ya tremendo ¿sabes? bueno y después de todo aquello cuando sale Ricardo ya ahí te tengo que reconocer me vine abajo por completo porque fueron cinco días tan intensos de tan emotividad de tal rebeldía de tal que me sentí abajo cuando salen y le pongo el micrófono a Ricardo y le digo bueno ¿qué tal? y lo primero que me suelta es hay que seguir luchando y se me viene el mundo encima y digo pero ¿cómo que seguir luchando? después de cinco días después de haberse encerrado en Pozo Alfredo después de haberse manifestado en Huelva después de haberse pero ¿cómo que seguir luchando? y me dice hay que seguir luchando esto es un paso más y con el tiempo lo llegué a a comprender entonces no lo comprendí lo siento de verdad me sentí muy decepcionado porque esperaba esperaba otra cosa ¿sabes? no sé pues sería la juventud de momento también también que digo de aquí salimos pero vamos con la papeleta esta ya resuelta de por vida ¿no? me dice no, no hay que seguir luchando y después lo entendí y en su prólogo lo viene a recargar muy bien cuando finaliza el prólogo que ayer por cierto lo destacó también la secretaria provincial de comisiones obreras en Huelva y dice esto lo dice en el prólogo y ahora entiendo y comprendo lo de aquellos de hay que seguir luchando dice sostengo son sus palabras sostengo que cualquier movilización obrera es un triunfo aunque no se consigue la petición en disputa siempre es un triunfo vivir de pie mirar a los ojos del poderoso a su misma altura sin complejo en nuestra superioridad ética motorizamos nuestra energía para poco a poco cambiar ese mundo y qué razón tenía Ricardo porque fue así nada más disfrutad muchísimo de este libro emocionaros vivirlo tan intensamente como se vivió hace 20 años compartirlo los audios se pueden compartir lo podéis descargar y guardar para siempre lo podéis compartir con amigos esto es para disfrutar para guardar en casa para que futuras generaciones de sindicalistas de trabajadores de obreros sepan lo que es una lucha obrera y para que futuras generaciones también de comunicadores de informadores de periodistas sepan también lo que es periodismo de proximidad para poner en valor la información local os dejo con el alcalde y para mí ha sido muy emocionante volver a ver muchas caras de las de 12 de las de 20 años un placer un orgullo haberte obtenido por aquí Muchas gracias Juan Antonio en primer lugar pediros perdón que yo he sido el culpable del retraso pero en fin venía de Guadix que teníamos una reunión allí con la diputación de Granada por un tema que estamos intentando montar una candidatura a geoparque de la Unesco y hemos estado en el geoparque de la zona de Granada en el norte de Granada y nos ha llovido muchísimo y estaba previsto llegar a las 6 pero he llegado un poco más más tarde así que en primer lugar disculpa en segundo lugar deciros que bueno que la verdad es que es una alegría ver este salón así y sobre todo ver a la mayoría de los protagonistas o a muchos de los protagonistas de este libro de este libro que es el segundo ya que presentamos van a ser cuatro el tercero el tercero tuyo ¿sabes? el segundo de esta feria del libro que vi y seguí por las redes ayer la presentación que hiciste en Huelva en el centro de la letra de Jesús Hermida lo cual para mí como alcalde es un orgullo que un hermense presente en Huelva un libro y además un libro de esta importancia no he escuchado del todo a Ricardo pero decirte que para mí es un honor y una alegría compartir la mesa contigo hoy sobre todo en esto que tú fuiste para mí el gran artífice de esta de esta al final consecución porque como bien dice en el prólogo bueno pues cada vez que hay una movilización ya eso es un éxito esto para mí siempre digo que es higiene democrática y que esa higiene democrática que muchas veces nos falta en estos tiempos que parece ser que hemos descubierto que con las redes sociales se soluciona todo y con las redes sociales se soluciona muy poco y no nos damos cuenta que al final la lucha obrera hay que seguir ejerciéndola como hemos hecho siempre y desgraciadamente digo desgraciadamente porque al igual si hubiéramos también nos hubieran dejado un poco más de tranquilidad pues no hubiera estado mal pero está claro que esta lucha obrera es al final la que ha conformado nuestra comarca tal y como es hoy en día y gracias a esta lucha y a esta consecución aunque mucho después con el tiempo y siempre a posterior y reescriben la historia yo siempre he dicho también y mantengo que fue la que sostuvo a esta comarca para hacer la travesía del desierto hoy en día que se demonizan los eres que es bueno el tema de los fondos de reptiles de por qué se hizo esto y por qué no se hizo lo otro no se paran a mirar el contexto se paran lo hacen la crítica la hacen desde su posición hoy en día y desde su visión hoy en día pero no al final no se van al momento histórico donde se produce donde una comarca se hundía donde si no se hubiera conseguido esto probablemente los índices de despoblación que son alarmantes y para mí lo siguen siendo han salido hace poco y somos la comarca que más sufrimos la pérdida de población con lo cual yo esto simplemente es un aviso a la empresa que al final hoy en día tiene otra vez puesta en marcha la mina es decir que no de momento los indicadores de población no están mejorando con lo cual algo deberían de hacer también más porque eso se invirtiera en definitiva que estoy muy contento de que esto salga a la luz porque todo lo que está negro sobre blanco es lo que queda y como tú dices pues probablemente se podrá tirar de él para ver cómo se consiguió que esta comarca no se hundiera y que esta comarca al final fuera capaz de hacer esa travesía del desierto para estar otra vez con ese motor primario y para que seamos capaces de aprender de que ahora es cuando hay que exigir que tiene que haber un futuro distinto para nosotros y ese futuro distinto para nosotros lo estamos ahora también intentando pelear veo aquí a Frank que lo estamos haciendo intentando hacerlo juntos que no es fácil que las administraciones siguen como siempre la misma postura de no querer escucharnos y que seguramente si tenemos que hacer también algún tipo de movilización de esta pues terminaremos haciéndola y me gustaría que todo el mundo de esta comarca también la apoyara porque no se nos puede someter a algo que después de 25 años no le queda nada en el lado positivo todo está en el lado negativo y que porque una empresa al final quiera tener una cuenta de resultados sanear no se nos puede someter a 25 años más de residuos tóxicos y peligrosos en esta población así que enhorabuena Juan Antonio enhorabuena a todos los que estáis aquí que fuiste incapaz de sostener esta lucha obrera porque al final como digo es lo que ha podido sostener esta comarca hasta que ahora estamos en otro momento de la historia y que a ver si puede ser que dentro de 20 años Juan Antonio escribas otro libro y a lo mejor no de otra columna minera sino que fuimos capaces de virar la prueba del barco tal como la tenemos ahora y conseguir un futuro distinto para esta comarca mucho más esperanzador así que muchas gracias como siempre dices tú el periodismo de proximidad es muy importante el seguir manteniendo con fondos públicos como lo hacemos nuestra radio y televisión local aunque alguna gente siempre me están diciendo en el oído que bueno que por qué pues porque creo que una es necesario al final que todo el mundo sepa lo que pasa en su propio pueblo porque muchas veces no se entera muchas gracias a todos muchas gracias Juan Antonio muchas gracias Lola por haber montado esta feria del libro y me gustaría también que bueno porque participar ahí también en todos los actos que se hacen en este sentido sepan hacer en la feria del libro muchas gracias a todos bueno no sé si queréis podéis intervenir si queréis sin irnos muy a las tres horas el récord lo tiene Antonio con tres horas Joaquín Luis venga Joaquín bueno primero que nada agradecer a Hipólito que haya hecho este libro no lo voy a agradecer aunque bueno el agradecimiento siempre viene el trabajo que hicieron porque ya en su día se le reconoció o sea que el reconocimiento se llevaba por delante hicieron un trabajo fabuloso con los medios que tenía y fue como él lo ha dicho lo ha recalcado fue un minero más pero yo quería agradecerle el libro que lo haga el libro ahora después de 20 años entonces yo sé que hoy ya hay mucha gente que no están con nosotros pues dedicarle un poco todo esto que habéis que habéis dicho sobre todo a esa gente que ya no están y también ha dicho que este libro se lee se escucha se toca se ve digamos que en este libro están todos los sentidos pero incluso para mí y para muchos de los que estamos aquí además viene directo al corazón por eso gracias Hipólito gracias Hipólito por contar lo que hicimos lo que se hizo pero sobre todo Hipólito muchísimas gracias por contar lo que no pudimos hacer lo que no hicimos y me voy a referir a eso pero me voy a referir con las palabras de Hipólito no con las mías soy un bruto pues me voy a referir con las palabras de Hipólito y me voy a ir a la página 49 a las 22 horas las 10 de la noche segundo día de marcha bueno se había terminado el segundo día de marcha después de una tensa reunión entre digamos la dirección sindical de la marcha y la dirección política de la comarca representada por todos los alcaldes de la cuenca y presidente de la comunidad bueno pues yo voy a leer lo que expuso Hipólito lo que pone aquí Hipólito como digo a las 10 a las 10 de la noche Antonio García Antonio García Salvador García Correa alcalde de Campofrío en aquellos tiempos y Rafael Pernil que hoy no puede estar aquí por su motivo de salud y su cara es un poquito chungo era el presidente del comité de empresa anuncian en directo para toda la comarca a través de Onda Minera que se descomboca el acto previsto para llevar a cabo el lunes en la pañoleta por interpretar que no es el momento acuerdan repito acuerdan que se traslade al 19 de julio fecha en la que conmemora la entrada de los mineros del 36 en la localidad sevillana para defender la segunda república pero se mantiene el sitio como punto de encuentro de todas las marchas autobuses para trasladarse junto hasta Sevilla continúa diciendo la jornada ha vuelto a ser intensa cargada de emoción la visita de la familia de los mineros mantiene alta la moral de esto ante el futuro incierto que le espera no logro entender la polémica que ha girado en torno al acto de la pañoleta puedo imaginar que los intereses políticos y sindicales de uno y de otro están detrás de todo esto pero por más que me esfuerce no comprendo como un acto tan simbólico como el que se pretende realizar subsiste tanto enfrentamiento con el problema del fondo que amenaza al presente de nuestra comarca no obstante me parece una solución acertada que se posponga en el acto para salir de este callejón sin salida en el que estaban metiéndose unos y otros y termina diciendo espero que el compromiso alcanzado no se lo lleve el viento con el tiempo y ahí termina Hipólito ese día y yo te doy la gracia por esto y digo Ricardo Gallego presidente de la asociación de ex mineros que muchos estamos hoy aquí señor alcalde del asuntamiento de Nerva que en su día fue parte importante de que el éxito de esta movilización pues nosotros o yo os pido a los dos que podamos finalizar lo que Hipólito no entendió y hoy a lo mejor sí pero vamos a terminar eso y vamos a llevar esa piedra que sigue ahí vamos a llevarla a su sitio yo no digo que sea el 18 de julio del 19 de julio de este año sí digo que trabajemos hablemos desde el ayuntamiento con los demás hablemos nos sentamos y el 19 de julio del próximo año sí se puede hacer eso es todo yo creo que esto comienza antes y hay una confluencia de protagonistas impresionante quiero retrotraerme al año 86 1986 con la primera gran crisis del cobre sabéis que hubo unas grandes movilizaciones también con los mismos protagonistas los trabajadores el pueblo los ayuntamientos y onda minera y dentro de esas movilizaciones por la similitud que tiene con esto hubo también una marcha a Madrid en la cual fueron pues alrededor quiero recordar de 20 autobuses quiero recordar igual pudieron ser pudieron ser más y que onda minera fue la vista de toda la comarca bueno en aquella época los medios eran más más precarios entonces por lo menos en Nerva yo recuerdo que por lo menos en Nerva fue la vista los ojos de Nerva en lo que estaba pasando en Madrid recuerdo quiero quiero recordar que fue Javier Campos el que estuvo el que estuvo allí bueno bueno que estuvieron también retransmitiendo esos cuatro días que duró aquello estuvieron también pues a través de un teléfono fijo ya porque en aquellos tiempos los teléfonos móviles no existían y que tiene una gran similitud con esta movilización y para mí yo pensaría incluso que eso fue el principio de esto ¿sabe? porque realmente de ahí vino todo en el 86 fue cuando ya se empezó con el problema de los precios del cobre de que y y creo que tiene continuidad con esto simplemente pues quería tener ese recuerdo también para esos días que los protagonistas como ya digo muchos de ellos están aquí otros ya por desgracia no están y y que también forman parte de esta historia yo creo que ¿alguien más? venga Vanessa para mí como nirvense pero sobre todo como periodista es un auténtico orgullo tener este libro en mis manos quiero hacerte una pregunta pero antes permíteme que le haga una referencia y le dé las gracias a Ricardo porque en su prólogo hace una mención imprescindible en este libro que dice la absoluta adhesión no perdón la absoluta al absoluto apoyo incondicional de las mujeres yo quería hacerte dos preguntas una si estamos ante el primer audiolibro de la historia de nuestro pueblo y segundo si en algún fragmento que vos pienso descárragame esta noche en este QR están las mujeres de nuestro pueblo luego quería comentarte resulta que en 2002 yo empezaba a estudiar mi segunda carrera periodismo y un día llegó a clase y estaba el profesor Galeana que es el hijo de María Galeana la actriz de Cuéntame y pone de ejemplo un corte de huella información vale vale perdona perdona uff parece mentira bueno quería decirte que y llegó a clase para explicar que era una crónica y no te lo vas a creer pero puso de ejemplo concretamente me he ido a la página espera que ahora no sé si he cogido el mío si me la he marcado este es el mío espera que la he marcado si si se van ustedes a la página 112 la emoción embarga a los trabajadores al salir de Riotinto y cruzar Nerva y entonces ustedes imagínense yo en clase de periodismo viene el profesor saca el recorte del periódico y recuerdo que tenía a mis lados ahora mismo Javier Monterroso lleva la ser de Valverde a Javier Moya que está en la ser de Aracena y dice el profesor para que sepáis cómo se construye una crónica hoy 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 tenéis que leer vuelva información porque los mineros de Nerva están haciendo una marcha y hay una crónica preciosa de un periodista local que se llama Juan Antonio y entonces yo de verdad permitirme que lo cuente porque creo que es una conexión preciosa a mí se me hinchó la garganta porque a mí me llevaban la roja de allí y mis compañeros desde aquel día hicieron un cuadro precioso donde plasmaron tu crónica y el día que yo monté en Malacate Comunicación me regalaron ese cuadro y luego te la voy a enseñar y está en mi despacho tu crónica colgada así que espero que me responda a las dos preguntas y gracias a todos gracias por compartirlo Vanessa más emocionado vamos mira sí yo creo que estamos entre el primer audiolibro de la historia de este pueblo sin duda además cuando sí este es para la tele Ricardo cuando se lo propuso a la editorial lo vio con un sojo magnífico la idea le encantó pues genial me parece genial Hipólito porque así innovamos y el lector se puede convertir en oyente y oyente en lector y pueden ir intercambiándose los papeles como vayan queriendo así que yo creo que sí y vendrán más Vanessa seguramente ¿sabes? de diferentes temáticas pero vendrán más ¿por qué? porque tú sabes que la información ya hoy en día es multimedia ya no hay radio separada de prensa y separada no ya es todo ya es todo multimedia y te encuentras en una crónica que lleva un vídeo que lleva un audio que lleva fotos que lleva texto es lo que viene es el futuro y es lo que también se está demandando ¿no? y claro que están las mujeres en este libro claro que lo están hay una parte no recuerdo ahora cuál en la que de las tantas noches que venían sus mujeres a visitarlo pues yo me encuentro una tertulia creo que en esa tertulia también estaba también estaba Ito pero me encuentro una tertulia de mujeres estabas tú también ¿verdad Ito? y digo allá voy yo me metía el micrófono en todas partes vamos en todos sitios y cuando las veo allí monimosamente charlando y tal digo hola aquí vengo yo y tal ya sabían de qué iba la cosa me reciben con los brazos abiertos me pongo a hablar con ellas y me cuentan que bueno que ahí están ellas como no podían faltar como tantas veces han estado a lo largo de la historia de la lucha minera han estado los mineros pero al lado han estado sus mujeres además con con historias ejemplarizantes a lo largo de décadas y ahí estaban ellas por supuesto y me cuentan sus historias y me cuentan que están con sus maridos que los van a apoyar hasta el final muchas de ellas me dicen no, yo ya me quedo con ellos y me voy andando con ellos y yo me quedo alucinado pero que no vuelven no, 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 no yo ya me quedo al día siguiente ya era de camas a Sevilla marcharon junto a sus maridos bueno, se me ponen los pelos de punta cuando recuerdo esto porque son cosas que hoy en día no sé yo estamos hablando de hace 20 años y hoy en día no sé yo hasta qué punto estas cosas se repiten así que sí, están ellas aquí y además me atendieron muy bien y cuentan sus experiencias y me acuerdo también no solamente sus mujeres sino gente que venía de Sevilla mujeres que también venían de Sevilla porque conocían a otras y a otras amigas y los iban a acompañar también hijas de mineros también que iban a acompañar a sus padres es un pilar fundamental como comentaba también Ricardo antes y Aragón el papel de la mujer a lo largo de la historia de lucha y reivindicación minera es crucial y aquí no podían faltar ellas por supuesto claro que están ahí Buenas tardes cuando empieza toda esta movilización un compañero que ya no está con nosotros desgraciadamente Manolo Díaz Salgado todos nos acordamos de él me comenta un día que por qué no intentamos mover a las mujeres entonces a mí me parecía una gran idea y ayudada de algunas de las mujeres de los compañeros de Esperanza y la mujer de José de Encarni de Ani que está por ahí de Leo de algunas de Esperanza ayudada de algunas de estas mujeres empezamos a reunirnos en el sindicato en Río Tinto y empezamos a movernos de ahí el germen de lo que tú comentabas Juan Antonio nos reuníamos nos sentábamos hablábamos proponíamos estábamos ahí todo el tiempo no se nos veía como a ellos pero sí que estábamos sí que estábamos y ellas se movían si me apura con más ganas y con más garra que sus propios maridos así es el movimiento de mujeres también se personalizó en 1986 porque todos los cortes de carretera quienes estaban haciéndolo eran las mujeres que ellos van 24 horas allí puestas todos todos bueno ahí hubo también siempre toda historia sí que las mujeres están siempre detrás de los hombres o delante muchas veces gracias bueno escuchadme una cosa antes de terminar pues yo creo que ya poquitas palabras habrán veo mucho en Minero que tendrá en su libro ya ¿verdad Ricardo? sí que ya tienen su libro dedicado porque Ricardo me llama un día y me dice oye que mira que prepárame 100 libros y además se lo dedica personalmente a cada uno de ellos me tuvo un fin de semana entero mi mujer testigo un fin de semana entero escribiendo la dedicatoria a los mineros en cualquier caso para quien quiera la dedicatoria hoy o no se pueda parar ya sabéis donde estoy en la radio os acercáis cualquier día en cualquier momento a cualquier hora que yo no tengo ningún problema en sentarnos tranquilamente y firmarlo tranquilamente lo digo por si tenéis prisa y hoy nos juntamos aquí mucha gente para firmar libros y ya está ¿alguien más quiere tomar la palabra? venga lo sé ¿no quieres? no ¿pero quieres que te grabe la tele o también cortamos? da igual yo lo único que quiero no sé si eres capaz de terminar es primero que ya han dicho no las mujeres pero hay muchas personas que no han ayudado a llegar hasta aquí que desgraciadamente no están con nosotros simplemente eso recordad que no están sí muy bien y se merecen un aplauso tiene toda razón porque se ha quedado mucha gente por el camino de hecho en la fotografía el amigo Aragón me dijo expresamente ¿está su mujer? está su mujer Aragón ah muy bien estupendo pues encantado de que estés aquí compartiendo con nosotros este momento la fotografía no puede ser más bueno esclarecedora ¿no? con los pies abiertos ya curados gracias a Aito y Aragón me dijo mira quiero que vaya esta foto expresamente porque ya no está es uno de los que se ha quedado por el camino y yo digo pues claro que sí todas las que tú creas oportunas y desgraciadamente pues como es han quedado otros muchos por el camino también y ha estado bien que haya recordado su memoria porque formaron parte de esta marcha y lo llevamos a todo en el corazón así que muchísimas gracias por estar aquí gracias gracias de verdad muy bien estupendo